Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y nuevamente me tenéis aquí en Ubuntu, Ubuntu 20.04 Focal Fosa en su versión beta. Hoy estamos a 15 de abril, hay que recordar que saldrá el día 23 como estable si todo va según lo previsto por la gente de Ubuntu, por Canonical. Y bueno, aquí me tenéis nuevamente, le estoy cogiendo bastante cariño a la distro, ya lo he dicho, estoy siendo muy pesado con Ubuntu, lo sé, pero yo creo que se merece, bueno, Ubuntu y cualquier otra distro que nos guste, ¿no? Pues se merece darle el reconocimiento, ¿no? Pues para que la gente la conozca, tanto Ubuntu, Linux Main, Debian, Arch, Elementari, Chaos, Emanjaro, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno en la suya, cada uno en su parte, pues bueno, que ponga su granito de arena. Yo siempre lo he puesto con las que voy usando y bueno, y espero que eso haya servido para la gente que me sigue. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, mejor dicho, y veis, un día tengo que hablar de INSEE. ¿Veis que he puesto la terminal INSEE-SG mayúscula XX? Bueno, la S es para que nos identifique el sistema. Aquí veis, pues, kernel 54021, compilador, egenometer 36.1. La G para la gráfica, bueno, también veis genomesel, gdm3, subunto 20.04 LTS, focal fosa. La G sería para la gráfica, Intel UHD Graphics 620, el driver de Intel i9, el que carga, ¿no? El i915, etcétera, ¿no? Y las X serían, pues, entiendo yo, para la información propia del servidor gráfico, ¿no? Que está bien, es aquí la versión de XOR 128, la resolución, el driver OpenGL de MESA 20.04. Está muy actualizado, ¿no? El driver MESA en esta versión de Ubuntu. Yo quería que, yo creo, yo pienso, mejor dicho, que es el último. Y bueno, aceleración gráfica, sí. Habría que hacer un vídeo, aunque si pones en Google información sobre INSI, seguramente os saldrá muchísima información en la propia terminal de INSIG. Pero no venía a hablar de INSI, sino mayormente venía a hablar de otra extensión. Porque genomes, ya sabéis que mayormente hay que tirar de extensiones para hacer ciertas cosas que en otros escritorios, pues, vienen por defecto, ¿no? El tema de los iconos aquí arriba, los tan traídos iconos de aplicaciones que están en segundo plano, corriendo en nuestro sistema, perdón, pues, el tema de aplicaciones antiguas que ya no tienen soporte, pues, no aparecen aquí arriba, ¿no? Cuando las abres en segundo plano. O aplicaciones que, por ejemplo, Canonical, pues, no las incluye, ¿no? Que ya sea por una cosa o por otra, por ejemplo, por temas de programación de la propia aplicación, pues, no tenga soporte para eso, no lo llamamos, legacy icons, ¿no? Bueno, he abierto el reproductor de música, Nautilus iba a decir, madre mía, Audacious, y veis que no se muestra el icono aquí arriba, ¿no? Y algunas que otras aplicaciones más, no solamente, no solamente el de Audacious. Por cierto, he cambiado de plano, ¿veis? Me he puesto aquí en un, para que se vea el perfil, y ahora veis como meto la música, la subo, ¿no? Lo hago todo en directo de la mesa de mezcla. Esto es para la edición, luego no tengo que aumentar la música en la edición, no lo hago directamente. Espero que este plano, pues, de alguna manera, ayúdenos a comprender cómo hacemos estas cosas en directo. Bueno, decía que hay ciertas aplicaciones como, por ejemplo, Audacious, que no tienen icono. Otras como Clementine, si lo tienen de forma nativa. ¿Veis que se ha ido el icono aquí, del gajo de la naranja? Si yo le pico aquí, el icono es, como dijéramos, interactivo, ¿no? Porque puedo pasar de pistar, pausar, detener, etc., ¿no? Hasta salir, ¿no? El Rimmux, que es el propio de, que mete Ubuntu, el propio de Genomet, no se viene icono aquí arriba, a la barra, al espacio de iconos, en la barra de iconos del sistema, en lo que sería el Sistray, ¿no? Pero Rimmux sí, sí viene aquí, al área de notificaciones, ¿no? Y desde aquí podemos cerrarlo y podemos hacer todo cuando está en funcionamiento, ¿no? Pues, bueno, entonces, ¿cómo poner el icono arriba en el Sistray, en el área de notificación del sistema? ¿Cómo poner los iconos ahí, no? De aplicaciones legacy, ¿no? Los iconos legacy de aplicaciones que no tienen soporte. Antaño había una aplicación que se llamaba Topicons, hay otras, ¿no? Pero yo, la gente también me ha recomendado muchas, pero yo siempre me he quedado, por ejemplo, con, me quedé con, en su momento, Topicons Plus, que ya creo que está dejada a la mano de Dios. Y, bueno, pues ahora he descubierto el otro día aquí, en Genome, en la web de Genome Extensions, he descubierto esta que se llama Trains, 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 Relojadel, ¿no? Que, bueno, pues lo que hace es que agrega, ¿no? Esos iconos que, de las aplicaciones que están corriendo en segundo plano, pues lo agrega arriba en el Sistray, ¿no? Y, como veis, Genome 3.36, justamente, justamente la versión de Genome que trae Ubuntu, ¿no? Y, bueno, los comentarios que vemos, tiene dos comentarios, dice que funciona, por ejemplo, aquí dice este usuario que funciona en AR, en 3.361, que es la misma versión que tiene Ubuntu de Genome, y que, bueno, que Audacio, Speeding, Clementine, Telegram, Telegram funciona sin esta extensión también, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero, bueno, ya te digo, el tema de las extensiones depende mucho de la forma que tú tengas de usar el escritorio. Hay quien se averigua perfectamente sin instalar ninguna extensión. Y otra gente que requiere extensiones, que necesita extensiones, por la forma, por costumbres, ¿no? Arredadas de cuando Genome 2, o que venga, por ejemplo, de Plasma, o que venga, por ejemplo, de XFC, o que venga, por ejemplo, de Cinnamon, que sí tiene la opción de poner los iconos arriba en el Sistray, ¿no? Así que, bueno, esta extensión la he descubierto otro día. Nos vamos, por ejemplo, aquí. Extensiones. Y aquí, pues, popularidad, pues lo ponemos en recientes. Recientes, y de vez en cuando me voy pasando por aquí y voy descubriendo nuevas extensiones, ¿no? Esta ya se habrá quedado en la página número 2. Aquí la tenéis. Try icons reloj adele. Si nos vamos a su G-Hub, yo lo tengo ya abierto por aquí. Bueno, pues, es decir que... Carga los iconos de aquellas aplicaciones que, bueno, que de por sí no lo hace el sistema, ¿no? Y, bueno, vamos a información. Y vemos también, pues, si hay algún tipo de incompatibilidad. Yo llevo desde AYAR con ella y, bueno, y no he tenido ningún problema. ¿Cómo se instala? Como ya sabemos, ¿no? Simplemente se da el botóncito para la derecha. Lo ponemos en on. En el cuadro de extensión, pues, en el cuadro de información, le decimos instalar. Y ya se nos ha instalado perfectamente, ¿no? Aquí veis que ya ahora tenía Audacious abierto. Pues ahora sí tiene el iconito aquí arriba. Vamos a cerrarlo. Vamos a la aplicación extensiones, donde podemos comprobar perfectamente que se nos ha venido como instalada manualmente, ¿no? Y, bueno, le podemos picar aquí en el cuadrito de entado para ver si tiene alguna opción. Posición en la derecha y el tamaño de icono está en 20, ¿no? Lo podemos poner otro tamaño. Yo lo dejaría en 20 porque, bueno, está compasado con el... con el demás tamaño... con los demás iconos de... el tamaño de los iconos del escritorio. Ahora volvemos a abrir. Nuevamente, ejemplo del... Vamos a echar esto para abajo. Ejemplo del... de este, ¿cómo se llame? Del reproductor Audacious. Y veis que efectivamente el icono está aquí. Lo cierro para que veáis. Lo desactivo. Ya desaparece. Y lo activo. Y ya aparece nuevamente el icono aquí. Ya puedo cerrar. Es decir, puedo reproducir una canción de estas en segundo plano y puedo cerrar la aplicación Audacious. No voy a reproducir, evidentemente, porque va a saltar a la derecha de autor. Y YouTube me va a pegar con un palo. Pero que... que puedo cerrar el reproductor, ¿ok? Y se mantiene aquí. Porque no está cerrado... no está cerrado con la opción. Es decir, no está cerrado totalmente. Si no está ahí en segundo plano. Y ahora lo más bueno es que puedo interactuar con Audacious al igual que lo hice antes con Clementine. Desde el propio icono le pico con el izquierdo. Y bueno, sí. Ahora no porque no estoy reproduciendo. Pero sí. Sí, bueno. Sí, sí reproduzco. Pues me saldrían las opciones para cambiar de canción. Aquí en el cuadro de notificaciones veis que ya ha salido todo el tema, ¿no? Es decir, que puedo cerrarlo y abrirlo desde el propio icono en el panel. ¿Cómo se llama? En el panel de notificación de icono del sistema o SysTray. Si le pico con el derecho al ratón pues puedo reproducir, pausar, es decir, todas las acciones normales y corrientes que se suelen hacer en un reproductor. Y bueno, pues así habrá más aplicaciones que sean compatibles, que no aparezca el icono aquí arriba y que sean compatibles con esta extensión y que en esta extensión se lleven los iconos arriba. Ahora estoy viendo que el icono parece un poquito pequeño respecto a los demás iconos. Así que la pasamos a agrandar un poquito. Entramos lo de antes. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 24, 26. En 26 parece que ya tiene el tamaño de los demás, ¿no? ¿Ok? Vamos a dejarlo en 26. Y nada más. Otra extensión. No es aconsejable llenar nuestro genome de extensiones. Sobre todo lo que pasa es que cuando se actualiza el genome, por ejemplo, de la 3.32 a 3.34, de la 3.34 a la 3.36, algunas extensiones se quedan atrás y pueden romper el escritorio. Pero, ¿qué pasa? Que si usamos una extensión como esta que de por sí ya pone 3.36 compatible, genome 3.36 compatible, ya vamos a saber que esta versión de Ubuntu Focal Fossa 20.04 es LTS y va a estar siempre con 3.36, no va a subir de versión. Entonces, por ese motivo, vamos a estar siempre, vamos a tener esa seguridad de que no se va a romper por una actualización de genómico. O sea, que no pasa en Rollins, por ejemplo, como ART, etc. Aunque antaño había un truco que yo supongo que funcionará, vamos a verlo, que se puede ir cambiando. Vámonos a ver archivos ocultos. Si lo encuentro, ¿dónde están? Ok. Las extensiones que instalamos de manera manual en la página web de extensiones se nos dan aquí. ¿A dónde se nos va? No lo encuentro. Bueno, se nos va, se nos va, se nos va, ¿eh? Ojo, se nos va a la cabeza. Pero yo tenía que encontrarla. Aquí está, ¿no? En config, ¿dónde era? Madre mía. Local, ¿no? Local. Aquí está. Local, Share, Genome Cell, Extensions, ¿ok? Y aquí tengo las extensiones que yo he instalado de manera manual. Si abrimos ahora esto de aquí, como veis, tengo cuatro. Una, dos, tres y cuatro. La de UserThemes, la de Tricons, Estatua, Area Horizontal y Remove. Las mismas, ¿no? Remove, Status, Tricon y UserThemes. Todas están aquí perfectamente. Pues si entramos, si entramos, por ejemplo, a esta, a la que acabamos de instalar, a Try, en el archivo metadata.json, abrimos con el editor de texto y vemos que aquí tiene 3.36, Cell versión. Esto se supone que si ejemplo la tenéis y llega a Genome 3.38, podéis agregar detrás de 3.36 el 3.38. Y esto compatibilizaría en la, no sé si lo he dicho bien, lo dejo por ahí, compatibilizaría, ojo, la extensión con la nueva versión de Genome. Siempre que los demás archivos de configuración de la propia extensión funcionen correctamente. La mayoría de extensiones pasa, alguna puede no pasar. Entonces, hay que ir con cuidado siempre, ¿no? De ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error y ya está. ¿Ok? Así yo lo hacía antes cuando yo era más vivir al límite, ¿no? Ahora, pues, me voy a quedar con este de momento. A mí ya simplemente por el icono de Audacious ya me merece la pena porque yo suelo usarlo mucho. Y, bueno, lo demás cada uno ya que haga lo que quiera. Sí, tengo la seguridad, como he dicho antes, de que esta extensión es para genómetras 36 y Ubuntu 20.04 Focal Fossa va a estar siempre hasta su muerte después de cinco años si no la extiende más el soporte en 3.36. Nada más. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Dónde está el grabador de pantalla? Ok, pues, bueno, ya sabéis. Así se... podemos tener los iconos de aquellas aplicaciones que no se muestran los iconos aquí arriba en el Sistray siempre que sean compatibles con mostrarle con ahí cuando están en un segundo plano y, bueno, pues, así podemos tenerlo ahí arriba y así podemos también, pues, tocar alguna extensión si vemos que no es compatible podemos subirla de versión de Cell para ver si nos funciona. Nada más. Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete a mi canal. Dale a like si te ha gustado. Si no te ha gustado, no hagas nada. No le de a like, por favor. Y, bueno, Ubuntu 20.0.4 Focal Fosa todavía beta va muy bien súper estable súper estabilísima pero, ojo, sigue siendo una beta. Lo veis perfectamente aquí. Rama de desarrollo. Así que esperad hasta el 23. Vuelvo a repetirlo. Hay gente que me ha preguntado en los comentarios de YouTube yo tengo Linux Mint la quito por esta. No. No. Si tienes Linux Mint y te va bien no cambies. Si tienes Linux Mint y te va bien no cambies. Si tienes Debian y te va bien no cambies. Si tienes Cadenean con Plasma y te va bien no cambies. Si tienes OpenSUSE o Fedora no cambies. Simplemente porque veas a alguien en YouTube hablar maravillas de una distro porque escuchas a alguien un podcast porque leas un artículo no cambies si tú estás bien y te gusta la que estás y te funciona perfectamente. Si ahora te gustan probar como a mí pues puedes probar evidentemente pero si estás asentado en una distro y que te funciona perfectamente la conoces perfectamente la administras perfectamente no cambies porque veas a alguien decir que una distro es muy bonita que va muy bien que estás muy estable etcétera 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 simplemente cambias y de verdad te hace falta si tienes esa curiosidad digamos imperiosa de conocer esa distro pero cambiar por cambiar a no ser que tenga equipos para prueba yo por ejemplo tengo cuatro y entonces en uno de los cuatro siempre puedo ir probando cosas para hacer vídeos entonces sí pero sí simplemente porque veas a alguien decirte maravillas de una distro no cambies y por supuesto no cambies según tú por Windows 10 ni Fedora ni OpenSUSE bueno venga nada más ya sabéis seguidme en Twitter arroba yo 308 salmoreshockey.com suscribiros al canal dale a like suscríbete activa la campanita para nuevos vídeos etcétera etcétera es una forma nueva más distendida de hacer vídeos de este tipo y bueno espero que si no os gusta para menos que no os guste demasiado así que para despedir subo la música y os digo chao